Hola que tal, yo soy JM Montaño Y como están muchachonas del día de hoy, estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño Un youtuber que se ve contenido sobre moda, estilo, cuidado personal Y todo, todo, todo lo que los hombres nos interesa Y una de las especialidades aquí en mi canal son los perfumes Porque a quién no le encantan los perfumes Así que si te estás metiendo en este mundo de la perfumería, de los aromas Te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos Y activa las notificaciones para que siempre estés enterado en el momento exacto que yo suba un video Y seas de los primeros en venir a ver Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre Un tema que me han preguntado muchísimo, muchísimo en muchos de mis videos sobre perfumes ¿Qué es lo que pienso o qué es lo que opino respecto a los desodorantes Que son llamados también perfumes, esos desodorantes que van en nuestras axilas Que mucha gente los utiliza también como perfume Porque esa es la publicidad que te han dado sobre ese tipo de desodorantes Así que si tú quieres saber qué es lo que opino y también por qué y cómo opino de ellos Quédate conmigo Lo primero y lo más importante que te tenemos que dejar claro Es que un desodorante es para combatir el mal olor Y también como antitranspirante para evitar la sudoración Y algunos desodorantes tienen cierto aroma Y lo hacen parecer como si fuera un perfume Y que te lo puedes poner en todas partes Cuando ese aroma del desodorante se mezcla con tu humor corporal Y con las bacterias que hay en tu cuerpo Y el sudor y las demás cosas Crean un aroma algo raro y poco agradable Y si utilizamos un desodorante como un perfume Parecerá que ese aroma que llevamos en nuestras axilas Lo llevamos en todo el cuerpo Además que los aromas de los desodorantes que son utilizados como perfumes Tienen cierto olor característico a desodorante O antitranspirante Que parece que solo te pusiste desodorante en todo el cuerpo y ya Lo que quiero decir con esto es Un desodorante es para solamente ese uso Las axilas y ya Y no es un perfume por más publicidad que te quieran vender De que ese desodorante te va a traer a todas las chicas No es así Quizás al principio el desodorante si huela bien o decente Pero al paso de los minutos ese olor bien o decente Se va a ir y solo va a oler a desodorante Esto se debe a que un desodorante no fue formulado de la misma forma que un perfume Como bien saben las personas que siguen mi canal y que están suscritos Saben que un perfume tiene notas de salida, notas de corazón y notas base Un desodorante no tiene nada más que solamente aroma y ayuda con la sudoración y el mal olor Pero de ahí en fuera no tiene ni notas de salida, ni notas de corazón, ni notas base Así que al final de cuentas su única nota base será el aroma a desodorante Así que por último y mi opinión respecto a los desodorantes que tienen aroma a perfume O que así te los quieren vender Es que no utilices estos desodorantes con aroma a perfume Porque no te sirve de nada Creo que es mejor utilizar un desodorante sin ningún aroma Y comprarte un perfume por más barato que sea E incluso vas a tener mejores resultados con ese perfume que te costó económico Que con un desodorante que te costó 30, 40 pesos Pero que la verdad no vas a tener ningún buen aroma con eso Y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy Y esa es mi opinión personal respecto a este tipo de desodorantes Que los quieren o los utilizan como perfumes La verdad no son perfumes No se deberían de utilizar nunca, nunca como perfumes Y solamente se deberían de utilizar como desodorantes y nada más Recuerda que si te gustó este video y ya sabes que hacer Dale like a este video Para así saber que te gustó y traerte más contenido sobre este tipo Recuerda también suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos Y siempre estés enterrado en lo último en moda, estilo, cuidado personal Y todo aquello lo que los hombres nos interesa saber También te dejo todas mis redes sociales acá abajo en la descripción Para que vayas, me sigas, tengo Twitter, Facebook, Instagram Y ahí me podrás encontrar en todas y estar en constante contacto conmigo Pero principalmente vas a seguirme ahorita a mi Instagram Porque ahí a través de mis Insta Stories siempre les estoy compartiendo Cuál es el perfume que estoy utilizando Y algunos otros secretos sobre perfumes que ustedes quizás no sepan Recuerda que yo soy J.M. Montaña Nos vemos mañana con un nuevo video Bye bye